... Nosotros tenemos la fortuna de vivir a la orilla de uno de los más grandes ríos del mundo, uno de los más caudalosos del mundo. Tenemos una historia política, social, cultural, que nos hace una de las provincias, como decían antes, de Venezuela, más ricas. Ciudad Bolívar, Angostura de Lorinoco, es una ciudad que tiene memoria, es una ciudad que tiene historia. Y lo que le ha faltado en el tiempo es habitantes compenetrados con esa ciudad, compenetrados con esa historia, compenetrados con la memoria, con un sentido de pertenencia, con un sentido de civilidad, pero sobre todo de amor por la ciudad. Se nos presenta la oportunidad, en épocas de crisis, de retomar el sentimiento de pertenencia a la gran ciudad, a nuestra ciudad Bolívar, la capital histórica, la capital cultural, la capital política de Guayana, y que realmente sus habitantes parecen no quererla, parecen no conocerla, parecen no estar identificados con ella. Es la oportunidad de retomar ese sentimiento de pertenencia, de identificación con nuestra ciudad, con lo que ha sido esta ciudad, de identificación con lo que fue la ciudad que produjo a hombres como el Maestro Soto, hombres como Antonio Lauro, como Monseñor Constantino Maradell Donato, y con otros tantos hombres que realmente siempre mantuvieron la vinculación y el amor por la ciudad capital de Guayana. Es la oportunidad de retomar esto, de retomar a la ciudad, de compenetrarnos con ella, de retomar el amor por la ciudad y la oportunidad también de compartir lo que tenemos al frente, el Gran Río, nuestro casco histórico, nuestros recuerdos, nuestra historia y sobre todo la presencia de la grandeza de Guayana. Aquí desde el Cerro de la Esperanza, un saludo muy especial para este año 2021, donde la fuerza para recuperar esta ciudad tan bella, con ese río que nos circunda y que hagamos todo el esfuerzo que tiene a nuestro alcance para recuperar nuestros espacios, nuestro sitio histórico y todo lo de inmenso que es el valor que tiene esta ciudad, que Bolívar es una ciudad para creerlo. Hola Exora, me encanta esa idea de ponernos frente a nuestra realidad y nuestro futuro. tenemos tantas cosas nuevas, distintas, tantos desafíos que superar, que de eso se trata. problemas y listas de ellos hay muchísimos y los tenemos, pero ¿dónde podemos nosotros realizarnos, sentirnos gente, sentirnos vivos, encarando tantas cosas que vienen ocurriendo, superándolas, aunque sea sin perder el humor, sin perder el ánimo, sin perder el optimismo, pero siempre logrando, aunque sea un poquito, porque poco a poco se logran los grandes éxitos. Gracias. 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 Gracias.